Por fin la libertad, por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar, por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abriu las ventanas, por fin, por fin, por fin. ¡Aquí está! El presidente de la República Dominicana, Luis Rebunso Olivares Parano, por fin, por fin jamás, por fin se acerca un presente, por fin, por fin. ¡No, bien! ¡Eso! ¡Y el camino a los generales de campaña! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡Por fin! ¡Eso! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos a abrir las luchanas para que entre el aire limpio de la prosperidad! ¡El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo! ¡Por fin! ¡En la República Dominicana vamos a abrirlas! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Compañeras y compañeros! Acompañando al Presidente Alerta de la República Dominicana ¡Con nosotros presente! ¡Nuestra Presidente Alerta! ¡Licenciada! ¡Rogel Meña! Junto a nuestro Presidente Elector ¡Lo acompaña! ¡El Presidente del Partido Revolucionario Moderno! ¡José Ignacio Paliza! ¡Y con nuestro Presidente Elector! ¡Presente! ¡El Condenador General de Campaña! ¡El Doctor Roberto Fulcán! ¡Presente con nuestro Presidente Elector, la Secretaria General del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejirio! ¡Presente Ejército! ¡Presente en este opinión! ¡Un Epleo de Honestido! ¡Con la Presidente Elector! ¡Milagros Ortiz! ¡Presente! Presente en nuestra hostilidad, la primera dama de la República, a partir del 16 de agosto, Roque Arborgen Ravinales. A continuación, vamos a escuchar las palabras de apertura de esta actividad a cargo del armador del equipo, con el dinajón general de campaña del presidente electo de la República Dominicana, recibimos al doctor Roberto Furcán. Amigos, amigas, compañeros, hermanos, de este momento memorable, es de lo que le veníamos hablando todos estos años, y todos estos últimos meses. Gracias por ser tan fuertes como ustedes, el presidente electo de la República Dominicana. ¡Nuestro compañero y amigo! ¡Luis! 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 ¡Luis Aminadé! ¡Los Aminadé! ¡Los Aminadé! ¡Los Aminadé! ¡Los Aminadé! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, República Dominicana! Yo quiero primero darle las gracias a Dios. Que él está sobre todas las cosas y con él nos guiará hacia ser un gobierno honesto, transparente, que sirva para el desarrollo de la República Dominicana. Quiero darle las gracias a mi esposa Raquel y a mis hijas Ester, Adriana y Graciela que están aquí con nosotros. Gracias a todos. También a mis hermanos José y Rita que están presentes. A mi mamá Rosa Azula que también está presente, pero está aquí en la oficina. Y a mi padre José Rafael, quien desde el cielo observa feliz esta victoria. Gracias a los dirigentes y militantes del PRM. En José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. Muchas gracias a este formidable partido revolucionario moderno. Gracias a los partidos y movimientos aliados. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a nuestro gran equipo de campaña y colaboradores. Muchas gracias. Gracias a nuestra candidata y ahora vicepresidente electa Raquel Peña, que ha hecho un extraordinario trabajo. Esta noche recibimos el resultado de un enorme esfuerzo colectivo. Y quiero aclarar que aunque la Junta Central Electoral no ha declarado oficialmente el ganador, las proyecciones apuntan a que nuestra victoria es irreversible. Hoy, hoy es un día muy especial para todos los dominicanos. Nuestro país ha dado un firme paso de avance hacia su democratización, institucionalidad y desarrollo. Los dominicanos hemos dado hoy una hermosa demostración de civismo. Nos hemos reiterado ciudadanos de una misma nación. Este día vencimos el temor con la esperanza y la duda con la determinación. Esta noche salvamos el futuro porque ejercimos el cargo más importante en una democracia, el cargo de ciudadanos, el cargo de ir a votar. Por eso, sea nuestro mayor reconocimiento a cada ciudadano y ciudadana de nuestro querido país. Muchas gracias por su comportamiento democrático. Ganamos, hoy ganamos. Pero nunca olvidaremos a quienes debemos esta victoria. Esta victoria se la debemos a ustedes, al pueblo dominicano. Por eso, esta noche, ganamos todos. Pero tenemos muy claro de que lo que hemos ganado es la oportunidad para servir, para servir al pueblo dominicano. y que escuchen bien, para servir con honestidad, con transparencia y con eficiencia. Estamos muy claros que ese es el cambio por el que votó el pueblo dominicano. ¡Celebramos! 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 ¡Que entre todos! hayamos hecho posible el cambio. Pero no para ser aplaudidos, sino para aplaudir a los ciudadanos y ciudadanas que se decidieron por el cambio y lo lograron junto a nosotros. Como les he dicho a lo largo de esta campaña, creo en la fuerza de la unidad. Y nosotros sabemos que todo este esfuerzo no fue realizado solo para ganar una elección. Sabemos que no lo hicieron solo por nosotros, lo hicieron porque están convencidos de que enfrentaremos con éxito los desafíos más difíciles de nuestra historia. El desafío de proteger la salud de los ciudadanos, de reactivar la actividad productiva de las empresas, de recuperar los empleos para todos los que están en edad de trabajar. Y, algo muy importante, rescatar la confianza en las instituciones democráticas. El camino que nos queda por delante no será fácil. Caminaremos con determinación, pero también con prudencia. Lo primero que debemos salvar ahora es la verdad y construir confianza entre gobierno y sociedad. Porque solo con la verdad y la confianza podremos conseguir la unidad necesaria para refundar nuestra democracia y desarrollar nuestra nación. Para que ocurra el cambio, debemos reconocer que el futuro del país depende de enfrentar las amenazas del presente con valentía. Con valentía. Hoy, también debemos tener presentes a aquellos ciudadanos que no votaron por nosotros. Porque en una democracia se gana con la mayoría, pero se gobierna para todos. A ellos, a los que no votaron por nosotros, les digo que sus voces también serán escuchadas. Porque seré el presidente de todos los dominicanos. Pueden estar seguros que el presidente que los dominicanos han elegido hoy no será el presidente de un grupo ni de un partido político, sino el de todos mis conciudadanos sin distinción alguna. Y les digo, con amor, desprendimiento y decisión, invito a que cada quien arrime su hombro para juntos redimir nuestra grande y hermosa nación. Esa es una invitación a que nos ayuden juntos todos. Ese cambio, esas ideas, esos planes se necesitan no solamente de un grupo, de un partido, sino de toda una nación junto a nosotros para cambiar la República Dominicana. Muchas gracias, muchísimas gracias, buenas noches y que Dios bendiga a la República Dominicana. Bueno, ahí ven la celebración en el comando de campaña de Luis Sabinader, el presidente electo ya, el expresidente Leónel Fernández felicitó a Abinader a través de su cuenta de Twitter. Las palabras de Abinader, hoy ganamos, pero esta victoria se la debemos al pueblo dominicano, por eso esta noche ganamos todos. Lo que hemos ganado es la oportunidad para servir con honestidad, transparencia y eficiencia. Dijo, ese es el cambio por el que votó el pueblo dominicano. Así continuará la celebración allá en la 27 de febrero y así nos vamos a despedir nosotros de esta larga jornada porque iniciamos a las 6 de la mañana aquí en esta batalla electoral contando con la sintonía, la confianza de ustedes en sus hogares y pues muy honrada de que nos permitieran estar con ustedes y a través de las redes sociales, a través de Televisión Dominicana, a través de la radio 100.3 Monumental, a través de YouTube. La sintonía ha sido espectacular. No puedo despedirme sin darle las gracias a los choferes, a las conserjes, a los de la web, a los técnicos camarógrafos, periodistas, a coordinadores. Ay, me, mi mano derecha en esta cobertura, como siempre, y a José Luis con esas gráficas espectaculares que hizo con el mapping que vieron en 10 provincias recorriendo el país para poder lograr mostrarles a ustedes lo más didáctico posible y que también se sintieran que habíamos hecho algo por ustedes, algo especial, algo diferente en esta cobertura. Y bueno, luego de cuántas horas, de 6, ¿qué hora es? 11 de la noche. 11 y 22. Bueno, 6, 15 horas de transmisión, más o menos, casi 16 horas. No nos queda más que darle las gracias a nuestros patrocinadores que han estado con nosotros, que siempre nos han apoyado, y a nuestro panel, parte de él, que ya desvaneció de aquí del estudio, que era Rosario Espinal y Patricia Solano, las mujeres aquí fuertes en el estudio. Gracias por estar conmigo siempre. Gracias por decir un sí, Rosario. Siempre estoy en deuda contigo porque siempre aceptas nuestra invitación y Patricia Solano, pues ya, de la casa, que siempre la llamo. Quiero decir también, muy importante, que cuando Luis Abinader anunció que tenía el COVID, hace solo dos días, me había dicho, cuando salimos en el recorrido, pongámosle fecha. Esta es la primera vez desde 2004 que no salgo en campaña un día completo con cada uno de los candidatos. Estoy convencida de que si no le hubiera dado el COVID, hubiera salido con Luis Abinader, hubiera salido con el expresidente Fernández, y bueno, no sé si no le hubiera quedado de otra también a Gonzalo Castillo. Pero el caso es que se rompió esa racha.